Me ayudaron a nutrirlo mejor y en su crecimiento también, porque estaba como muy bajo de peso. Puedo traer lo que comemos toda mi familia, que es frijol, huevos, tortillas, leche, que es lo principal. El programa WIC ayuda a padres y madres, niños y toda la familia. Embarazada o con niños menores de 5 años, llame al 1-844-601-6881. ¡Gracias!